¡Suscríbete al canal! Bueno, creo que mis partidas le vendrán bien a la gente que no se le da muy bien los videojuegos, que son igual de mancos que yo. Porque yo creo que esto siempre a la gente le da un poquito. Dice, joder, hay un tío más malo que yo. ¡Pues sí! Ahí estoy yo, para dar esperanzas a los mancos. Me lo meten por aquí. Me estarán viendo, seguro. Estoy intentando ponerme por su espalda, intentar entrar. No debe haber jugadores, ¿ves? Bueno, lo he matado, por lo menos. ¡Joder! Bueno, creo que ha quedado claro. Cuando digo lo de que soy un manco, supongo que todo el mundo le ha quedado claro ahora, ¿verdad? ¿A qué me refería? Creo que ha quedado bastante claro. Bueno, le he matado con la pipa, chaval. Es que yo no sé si en Black Ops 2 se puede hacer el Quick Scope. Bueno, ¿qué tontería estoy diciendo? No sé hacer el Quick Scope en Modern Warfare. No sé qué me hace pensar... Si antes hablo... Y es que, tío... Yo creo que se trata de eso, de decir gilipolleces. Y justo con eso ya, si me pongo a decir que soy la puta caña, que soy aquí el puto amo del Black Ops... ¿Ves? Me matan. Así funciona esto. Bueno, vamos a ver. Venga, voy a guarrear un poquillo. ¡Oigo! ¡Hijo de puta con la escopeta! Hostia, tío, mis compañeros. ¿Qué les pasa? ¿Por qué están todas en el mismo sitio? ¡Oh, tío! ¡Oh, había dos, chaval! ¡Qué mierda! Bueno, ya... Hemos tenido un poco de suerte al principio. ¡No! Se nos está acabando la suerte. Se nos ha acabado la suerte. Bueno, hemos vuelto a matar a otro ahí. Una baja. Nunca viene mal. ¿Qué? A ver, mis compañeros están allí. Luego, por aquí, tiene que haber algún cabrón de los otros. ¡Oigo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, maño! ¡Así se juega! ¡God of Duty! Bueno, aquí arriba hay uno. Creo que ha matado a mi compañero. ¡Dios, tío! ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está? Bueno, me voy a colocar aquí a guardar un poquillo. A ver si puedo. Eso. Eso, eso. Eso es. Eso es. Eso se trata. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué es tú por aquí? Hola. ¿Sabes que soy de tu equipo? ¿Sabes que está disparando a uno de tu equipo? ¡Ay, boquera! Eso. ¿Qué es eso, tío? ¿Quién nos ha matado? ¡Hostia, un avión! Joder, tío. Yo quiero uno de esos. Yo quiero uno de esos. No sé si es una torreta, es un avión, es un pájaro súper coco, súper... No sé. Bueno, quiero recordar que esta vez... O sea, me puse una vez en esta zona. A ver, a ver. ¡Asomansus! ¡Asomansus, por favor! ¡Venga, hombre! ¡No me dejéis mal! ¡Vamos! No. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Yo no sé dónde están ahora ellos. Por aquí. Por aquí he oído uno. ¡Uy, bo! Yo también disparo a los míos, hombre. No voy a ser yo menos. ¿Qué pasa, chaval? Vamos a buscar a alguien. Por aquí. Este de los míos. ¿Dónde están ellos, tío? ¿Qué pasa? ¿Hemos dado otra vez con un grupito de campers? ¿O qué? ¡Joder! Yo. Pero no veo, ¿eh? Esto es la típica situación que te tiras media hora buscando a uno del otro equipo. Y a la primera de cambio te hacen pum por detrás. Y a joder se tocan. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, no ha sido el caso. ¡Eh, je, je, je! ¡Eh, je, je, je! Hola ¿Qué hacías ahí? ¿Qué hacías ahí? ¿Qué te he visto? ¡Wow! Chaval, la escopeta no falla La escopeta no falla en las distancias cortas ¡Pero bueno, tío! O sea, ¿pero qué hace ese tío metido ahí en nuestro respawn? Si es que ya no hay respeto Ya no hay respeto Está por ahí, se ha ido por allá ¡Qué cabrón! ¿Dónde se ha metido? Si le he visto que estaba aquí ¡Yuhuu! Oye, si le pillo la escopeta, macho Lo que sea Casi mejor, ¿no? ¡No, señor! ¡No! ¡Qué fascinado! Me ha tirado una puta mierda Bueno, estáis ahí, cabrones 25 de asistencia, bien Están ahí Claro, estos han sido los que se lo han cargado Joder He visto uno, he visto uno Va para allá, va para allá Venga, asómate Asómate, cariño Asómate a la ventana ¡Wow, chaval! Está ahí la mierda esa Muy largo ¡Eh! Cuchillo, falso, tío Falso, de cojones, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí va a asómarse Por aquí, por aquí ¿Dónde está? ¡Oh, en la cabeza! ¡Sí, señor! ¡Headshot! ¡I like it! Bueno, no se me está dando la partida tan mal Como pensé en un principio Que sí me va a dar Coger el multijugador Iba a decir Estoy gilipollas Yo también voy a coger El rifle francotirador Bueno, pues un 11-12 He quedado negativo Pero... Joder, chaval Es que hay un 35-4 ahí, tío Pero qué mierda es esta ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Qué eres? ¿Qué eres tú? Bueno, gente Muchas gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima Si queréis zombies Lo decís Hola, soy el gato combi Y yo te digo Que te suscribas a este canal No, 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 no... No, 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 no... Gracias.